Muy buenas noches queridos hermanos, hermano en Cristo Héctor Váez les saluda ya en este último día de lo que representa la primera etapa de preparación de que es el vaciarse el espíritu del mundo, hemos llegado ya al día 12 por la gracia de Dios, estamos ya en el día 12 entonces con este día concluimos esta primera etapa y para posteriormente ya de manera formal darle secuencia a lo que es conocimiento de sí mismo, bien pues bueno vamos a continuar con nuestra con nuestra reflexión de este día y el día de hoy nos lleva la palabra de Dios a las tentaciones en el desierto, así que yo les invito a que me acompañen a seguir la lectura para iniciar lo que es la reflexión por favor, bien y dice el espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo y después de estar sin comer 40 días y 40 noches al final sintió hambre, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios ordena que estas piedras se conviertan en pan, pero Jesús le respondió, dice la escritura el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna, Jesús replicó, dice también la escritura, no sentarás al Señor tu Dios, a continuación llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras, Jesús le dijo, aléjate Satanás porque dice la escritura, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás, al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Bueno hermanos, el día de hoy que es el cierre nos lleva a este momento donde después de Jesús o antes de que Jesús saliera a su vida pública a comenzar su misión salvífica, nos cuenta que el Espíritu conduce a Jesús a este desierto donde iba a vivir estas tentaciones, cada una de estas tentaciones hermanos tiene un significado y nos enseña mucho, porque es precisamente a través de estas tentaciones donde el demonio intenta llevar al hombre precisamente a su terreno, al pecado, alejarlo de Dios, alejarlo de la verdad, sí, entonces queridos hermanos, esto es bien importante que lo podamos tener muy en cuenta, porque al final ahí nos vamos dando cuenta cómo ir identificando esas tentaciones que el Espíritu del mal nos hace a través del Espíritu del mundo si vamos a hablar un poquito más a detalle que son estas tentaciones, vamos a irlas identificando las tres formas de tentación representadas en las tentaciones del desierto son uno el materialismo dice si eres hijo si eres el hijo de Dios di a estas piedras se cubiertan en panes ¿a dónde nos quiere llevar con esta tentación? a sólo pensar en lo terreno a sólo pensar aquello que es para el cuerpo para la carne ¿sí? aquello que tiene que ver con lo meramente humano ¿sí? todo aquello que parece atractivo a través de las posesiones a través de las riquezas a través del materialismo el dinero pero de una manera desordenada es una manera en que el demonio nos tienta tienta al hombre le insinúa lo lleva a pensar solamente repito en lo material en lo en lo meramente humano no no en el espíritu no en aquello que que pasará para la eternidad como es el alma ¿sí? alimentar solamente este cuerpo que este cuerpo al final al final se quedará aquí ¿sí? no nos lo llevaremos hasta bueno el día de de la resurrección ¿verdad? después de del del juicio universal pero pero antes bueno este cuerpo se va a quedar aquí y cuántas personas que se se han dejado en algún momento nos hemos dejado llevar por ese materialismo pensamos únicamente en el bienestar material ¿sí? sin pensar en el bien eterno en la en la vida eterna en la bien en el bien del alma que es lo más importante que es lo primero que debemos cuidar siempre nuestra alma porque repito hay un alma que tenemos que salvar entonces el demonio nos va metiendo tal en eso cuántas personas vamos dejan de de frecuentar los sacramentos por ejemplo de una manera específica la eucaristía porque no quieren ni dejar de trabajar el día domingo tienen un negocio o una empresa y no quieren dejar ese día de dedicarse al Señor ¿por qué? porque hay ambición el demonio el maligno tienta con la ambición con la avaricia si ya tienes lo necesario si ya tuviste para alimentar a tu familia solventar las necesidades siempre habrá ese deseo de más si por eso el Señor con la palabra dice no sólo de pan vive el hombre no sólo el pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es decir que hay que alimentar nuestro espíritu hay que hay que llenarlo de Dios necesitamos ese ese llenarnos de Dios por eso mire las personas que se sumergen en el materialismo que cae en esta tentación es una persona que se vuelve vacía es una persona que que vive en la angustia vive muchas veces en la en la en la depresión si por qué porque su mirada solamente está puesta precisamente en lo material y repito y se ha dejado seducir se ha dejado engañar por ese materialismo y se enfoca en los bienes terrenos pero deja de lado los bienes los bienes espirituales y repito esta es una una tentación con eso pretexto de que bueno tenemos que salir adelante tenemos que prosperar progresar tener una vida mejor entre comillas y qué va sucediendo nos vamos metiendo en esa dinámica del consumismo del materialismo del tener del poseer si y es una es una tentación repito que está ahí permanente 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 por eso si ustedes se fijan todos estos días que estuvimos reflexionando nos llevaba precisamente en ese punto del materialismo si que no busquemos los bienes de este mundo sino los bienes eternos las riquezas eternas y nos fue mostrando durante todos estos días durante esta preparación cómo cómo nos vamos introduciendo precisamente a esto que es que que viene de 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 estar viviendo este este espíritu de mundanidad espíritu del mundo que nos sumerge en ese materialismo si entonces hay que tener mucho cuidado a no no caer en el materialismo una manera de vencer el materialismo el apego a las cosas materiales a los bienes materiales a las posesiones es a través de la generosidad a través ya decía del compartir del desprendernos si de buscar malas cosas de Dios porque repito repito tenemos un alma que salvar un alma que nutrir si un alma tenemos un alma que que la tenemos que dirigir hacia Dios si entonces corremos el peligro de caer precisamente en esta tentación la segunda tentación es el poder si eres hijo de Dios tírate abajo porque está escrito encargará enviará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos si viene esa tentación del poder pero en una autosuficiencia sin pensar que si hay algún poder tuviéramos alguna 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 autoridad de poder nos viene de Dios y de la cual vamos a responder el demonio nos tienta con el deseo de poder si y el poder hermanos en manos equivocadas es muy peligroso cuántas veces cuando tenemos la posibilidad de algún cargo mejor en cualquier ámbito de la vida cuántas veces perdemos el piso por ese poder cuánta gente se empeña en tener un poder gusta de ese poder lo desea si ahora escuchan mucho esa palabra de empoderamiento empoderarse porque el poder precisamente nos faculta para poder tener cierta autoridad sobre sobre otro pero el poder es muy peligroso eso entonces esta es una tentación que también está ahí muy latente una tentación que está ahí también con la que el demonio nos tienta mira él nos conoce si tuvo la osadía de tentar a Jesús imagínate que no hará contigo conmigo que no hará con nosotros si pero en la en la misma palabra de Dios nos va enseñando la manera en que Jesús fue contrarrestando esas tentaciones que era como a través de la palabra a través de la escritura así como el demonio utilizaba la escritura para empujarle a caer si a caer la con la misma escritura Jesús le revierte en la tentación contrarresta esa tentación nosotros hermanos necesitamos nutrirnos más de la palabra de Dios necesitamos conocer las escrituras necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios porque de esa manera vamos precisamente a identificar como el maligno intenta irnos seduciendo a través de ese espíritu acuérdate que hablamos de los tres enemigos del alma mundo demonio y carne si imagínate son tres enemigos que tienes que vencer y que hay que hay que identificarlo la vida de oración la vida de oración es muy importante ya lo hemos comentado ya lo había dicho si es fundamental la vida de oración sin una vida de oración es difícil hermanos vencer las tentaciones aunado de esa vida de oración el estudio de la palabra de Dios alimento de la palabra de Dios alimento de la eucaristía frecuentar el sacramento de la reconciliación si para poder identificar identificar ese esa manera que el demonio nos va atentando y nos va llevando es una manera muy sutil que el utiliza para para irnos tirando para que vayamos tirando poco a poco el no tiene prisa el no tiene prisa si entonces tenemos que identificar estos estas tentaciones bueno y vamos con la tercera tentación si voy a regresar un poquito donde habla precisamente dice que el demonio lo llevó a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas y le dijo yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras si te daré todo esto si tú te arrodillas y me adoras cuántas veces hermanos hemos sucumbido precisamente a esta tentación tercera que es la idolatría la idolatría porque Jesús le responde adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás quería el demonio quería que Jesús le adorara a Él como Señor entre comillas de todo todos esos reinos todas esas naciones de todas esas grandezas y riquezas si y se las ofrecía a Jesús le decía mira todo esto me ha sido dado todo esto me pertenece si tú te arrodillas y me adoras yo te lo doy en posesión a ti fíjate hermanos esa es una tentación que también está ahí latente que está ahí también el enemigo también te ofrece te ofrece una manera de poder adorarle a Él y mira aquí te número 10 bueno aquí al final pido una disculpa porque es número 11 pero me equivoqué dice 10 bueno pido una disculpa pero fíjate estas son las 11 formas solamente para identificar las 11 maneras en que hoy el hombre cae en la idolatría el yo acuérdate que estábamos viendo el espíritu del mundo ya vamos a terminar estábamos viendo el espíritu del mundo y estábamos ahí analizando todo cómo cómo es todo esto se confabula para llevarnos envolvernos y a través de esas tres tentaciones si las las maneras de caer en la idolatría el yo o el ego si ese amor desordenado hacia hacia nuestra persona desordenado desordenado dos la seguridad el querer tener una seguridad en todo si todo lo queremos tener seguro si es un trabajo que sea seguro si si es dinero que sea seguro si es una casa que sea segura todo está fincado en la seguridad y y no y es un afán un afán en el que buscamos esto de verdad si la la tercer ídolo la aprobación buscamos la aprobación de todos porque eso es lo que se nos propone verdad el que todo el mundo te apruebe que a todo el mundo le caigas bien que todo el mundo te acepte si y y y y si alguien no te acepta si alguien no 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 te aprueba pierdes la paz pierdes la paz el cuatro el cuarto ídolo el éxito otra de las maneras que el espíritu del mundo nos atrae se te ofrece y se te propone éxito en todo busca el éxito en tu trabajo busca el éxito en tu empresa busca el éxito en tus estudios busca el éxito aquí allá éxito 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 hermanos volteemos a ver la cruz volteemos a ver la cruz y pensaríamos que al ver a Jesús allí no fue un éxito o pensarían en aquel momento quienes lo crucificaron que había sido derrotado nuestro señor pero fue victorioso venció aunque aparentemente quien lo veía pues no estaba derrotado estaba derrotado si esa es una de las cosas que se nos proponen ahora quinto la riqueza o dinero ya hablamos de esto la riqueza o dinero la gente se afana por tener riqueza por tener dinero en este tiempo y claro que el dinero es necesario para para tener lo necesario en nuestra vida pero una cosa es eso y ponía el ejemplo hace un momento de personas que no cierran su negocio ni el día domingo ni el día domingo bueno si es una gasolinería pues bueno no vas a cerrar si es un hospital no vas a cerrar pero si es una tiendita si es un negocio que no dependa o el que lo cierres represente alguna situación que afecte a otros pero hermanos ahora cada vez es más buscar buscar tener 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 otro de los ídolos la salud si cuántas personas se afanan por tener salud y está bien porque somos templos del espíritu santo pero ahora ya es se pone el físico como un 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 ídolo por ahí escuché yo que en este tiempo hay personas con con hay más personas que es con más belleza física por todos los 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 elementos que hay para para en este tiempo la la medicina la la tecnología y todo para para favorecer esto no pero cuánta persona ya no busca su salud solamente como eso tener una salud sino como algo en una manera vanidad vanidad si ahora que pasamos esta situación de pandemia bueno pues veamos ya no querías acercarte a nadie porque el otro representa un peligro si otro ídolo la comida la bebida si la comida la bebida ahora por ahí en las redes sociales en bueno hay cantidad de inmensa de 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 anuncios de cómo preparar comida cómo ponerle esto cómo poner aquello videos y videos y videos de sugerencias de qué comer cómo comer qué preparar cómo preparar y está bien como entre entretenimiento pero es darle un culto a esto a la comida y se caiga en la gula hasta estar viendo ahí te estabas saboreando lo que vas viendo ahí caes en gula porque se te antoja todo si octavo ídolo la comodidad el exceso de comodidad hermanos la virgen en fátima a los tres niños a los tres pastorcito les pedía hoy que está de moda verdad ponderar la comodidad les pedía a los niños hacer sacrificios hacer mortificaciones si y fíjense si ustedes se animan a leer un poquito la historia de de la de los sucesos de fátima en las memorias el libro las memorias de la hermana lucía si que dicho sea de paso el día de ayer fue declarada venerable si nos narra toda esa esa historia como los niños hacían las mortificaciones sacrificios tremendos para ofrecerlos al sagrado corazón de jesús y al inmaculado corazón de maría por la conversión de los pecadores se ponían un lacito en la cintura y a veces dormían con él así apretado y hasta que la virgen les dijo no en la noche descansen quítenlo y en el día se lo pueden poner pero ahora todos buscamos la comodidad de una manera excesiva todo todo es comodidad todo estar cómodo en todo buscamos la comodidad a todo lo que da bueno el noveno el placer esa es otra otra de las cosas que también se promueve de una manera de verdad impresionante el placer si nuestro nuestro este intelecto el intelecto tu inteligencia no bueno cuánta gente pondera la inteligencia a las personas es una inteligencia está bien que bueno pero es una inteligencia a veces es meramente humana si y y por último onceavo las personas cuántas veces idolatramos a las personas cuántas veces los padres idolatran a los hijos si los ponen en lugares así a veces hasta por encima de Dios mismo a los artistas a estas figuras públicas a esos personajes públicos políticos etcétera y los ponemos de una manera acá personas que hacen filas enormes y duran hasta noches para comprar un boleto para ir a ver tal o cual artista donde no les importa pasar necesidad de esta fisiológica con tal de tener un un boleto este imagínate imagínate entonces se pon se pondera esto se pondera esto se le da un lugar que no le corresponde pero todos estos desórdenes que Dios hermano sea con esto termino precisamente vienen como influenciados movidos por el espíritu del mundo y esto hermanos a esto tenemos que renunciar tenemos que dejar de lado estos desórdenes de nuestra vida que lo único que nos van a traer es un mal no un bien si bien queridos hermanos con esto termino el día de mañana a las 7 hora de México y Guatemala vamos a tener un en vivo para todos aquellos que se han venido que han venido siguiendo la consagración este en vivo es para poder poder compartir en relación a todo lo que hemos venido viendo de vaciarse del espíritu del mundo entonces les invitamos verdad les invitamos a que puedan unirse formular sus preguntas va a haber va a haber de sesión de preguntas y respuestas precisamente sobre esta primera etapa que es vaciarse el espíritu del mundo y donde estaremos respondiendo sus dudas sus comentarios dios si entonces no lo olviden es este sábado a las 7 tarde o noche hora de México y Guatemala entonces para que lo tengan por allí en cuenta bueno yo con esto termino le doy gracias le doy gracias a dios por esta primera primera etapa que pudimos este continuar estar viviendo día con día y yo les invito a que podamos hacer una oración que podamos pedirle al espíritu santo que nos dé la gracia de poder eh continuar en este en esta preparación pedirle que nos conceda la perseverancia y que podamos a ir entendiendo comprendiendo un poco más que es lo que nos quiere pedir que es lo que nos quiere que es lo que nos pide el señor a través de esta preparación así que les invito vamos a hacer esta oración donde le pedimos a nuestro señor jesucristo precisamente la gracia de ir comprendiendo su llamado su evangelio ese llamado a la conversión así que yo les invito a hacer esta oración conmigo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven oh jesús que vives en maría ven a vivir y a reinar en nosotros que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti forja en nuestra porja en nuestra alma oh cristo tus virtudes tu espíritu divino y santidad tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna calidad danos parte señor en tus misterios para que te podamos imitar tú que eres luz de luz danos tus luces y en pos de ti podremos caminar reina cristo en nosotros por tu madre sobre el demonio y la naturaleza en virtud de tu nombre soberano para la gloria del padre celestial danos la gracia señor de que tu santo espíritu nos ilumine de tal manera que podamos ir comprendiendo a través de tu luz este espíritu del mundo y podamos fortalecidos por este mismo espíritu renunciar a todo aquello que nos pueda alejar de ti nos pueda separar del cumplimiento de los mandamientos y de tus enseñanzas en el evangelio danos pues la gracia señor de la fidelidad la obediencia y la disposición te lo pedimos a ti que vis y reinas por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muy buenas noches y si dios lo permite nos vemos el día de mañana los esperamos no olviden en vivo por su canal semillas de fe a las siete de la noche hora de méxico y guatemala muchas gracias y hasta entonces paz y bien ave maría purísima sin pecado original concebida de la noche de la noche de la noche Gracias.